El método JOIN en Python se utiliza para unir los elementos de una lista en una sola cadena de texto, con un separador entre cada elemento. Es importante notar que este método solo funciona con listas cuyos elementos sean cadenas. La sintaxis es relativamente simple. Utilizamos una cadena que representa el separador. Al ser una cadena, es un objeto con métodos, por lo tanto podemos escribir punto y después escribir el nombre del método JOIN. Abrimos y cerramos paréntesis y pasamos como argumento la lista que contiene las cadenas. Las dos partes más importantes son estas. El separador es una cadena que especifica el carácter o caracteres que se colocarán entre los elementos de la lista. El argumento lista es la lista de elementos que quieres unir que deben ser cadenas. Por ejemplo, vamos a unir elementos con un espacio. Si tienes una lista de palabras y deseas unirlas en una frase con un espacio entre cada palabra, podemos crear una lista para hacer esto. Voy a crear una variable llamada palabras que va a contener una lista de palabras. A continuación voy a crear otra variable que se va a llamar frase y va a contener un espacio en blanco seguido de un punto. Como el espacio en blanco cuenta como un objeto de tipo cadena, contiene los métodos de la clase cadena. Por lo tanto puedo hacer uso de él el método JOIN. Abro y cierro paréntesis y voy a pasar como argumento el nombre de la variable que contiene la lista de palabras. En este caso se llama palabras. Finalmente hago una llamada a la función print y paso como argumento la variable frase. La variable frase es la que contiene el resultado final del método JOIN. Bien, si yo corro este programa, podemos ver que la función print va a imprimir una nueva cadena uniendo todas las palabras de la lista de palabras con espacios. Este es un patrón con listas que se utiliza muy a menudo. Para unir elementos con un separador personalizado, puedes usar cualquier cadena como separador. Por ejemplo un guión. Voy a comentar la línea 8 y la 9. Y voy a copiar la línea 8. La voy a pegar aquí abajo. Y el único cambio que le voy a hacer a esta línea es reemplazar este espacio en blanco por un separador personalizado. En este caso un guión. Voy a copiar la línea 9 que es la llamada a la función print. Y la voy a pegar abajo de la última línea. Si yo corro este programa, puedes ver que junta todas las palabras de la lista de palabras. Pero en vez de utilizar un espacio, podemos utilizar un guión. Si tratas de unir una lista vacía, el resultado será una cadena vacía. En este ejemplo, tengo una lista vacía definida en la variable lista guión bajo vacía en la línea 17. Tengo una variable llamada resultado en la línea 18 que va a ser igual al método join con el caráter separador coma. Y estoy pasando como argumento a ese método la lista guión bajo vacía. Al ser una lista vacía, no se va a imprimir ningún resultado. Vamos a verificar eso. Si yo corro este programa, donde debería de aparecer algún resultado, no aparece nada. Esto se debe a que ni siquiera el caráter separador va a aparecer, porque al no haber ningún elemento, el caráter separador jamás va a aparecer tampoco. Intentas usar el método join en una lista que contiene elementos que no son cadenas, como números enteros, vas a obtener un error. Primero deberías convertir esos elementos a cadenas. Aquí estoy tratando de pasar la lista vacía como ahora una lista de números enteros. Es el mismo código del ejemplo anterior, pero como son números enteros, este código va a generar un error al llegar a la línea 24. Si yo ejecuto este programa, efectivamente Python arroja un error de tipo y me dice que la secuencia elemento 0 se esperaba una instancia de tipo string y se encontró una instancia de tipo entera. Entonces no podemos hacer este método con una lista que contiene otra cosa que no sean cadenas. El método join une los elementos de una lista en una sola cadena. Los elementos de la lista deben ser cadenas, de lo contrario se produce un error. El argumento antes de join es el separador que se colocará entre los elementos de la lista. Y eso es todo por hoy. Esta es una pequeña lista de patrones de diseño con listas que muy a menudo pasan en programación, especialmente con Python. Nos vemos en la próxima.